Música Hoy en día se tiene una crisis de polinizadores, la causa. Diversos factores han impactado negativamente las especies. Entre estos está el tema de los diversos agroquímicos que se aplican en el campo y sus cultivos. Los insectos polinizadores no están presentes en los cultivos. En la mayoría de cultivos comerciales se están implementando estrategias de apiarios. Si a eso le sumamos ya la crisis que venimos con los insumos, la verdad los agricultores nos estamos quedando corticos en la parte de producción para alimento comercial. A raíz de esto hay varias alternativas por lo que se recomienda optar para frenar el daño que se le está causando a los polinizadores. Lo primero es saber identificar los bioinsumos. Lo segundo que pueden hacer es hacer una migración a una agricultura más limpia. Nosotros sabemos que dependemos de los alimentos, pero necesitamos esas especies para producir los alimentos, porque las plantas no son capaces de autofecundar sus flores. Y por último y no menos importante, empezar a darle espacios con los jardines, que lo que plantemos sean de flores. Estrategias a las cuales los agricultores pueden recurrir para contribuir a la generación de una agricultura más limpia y amigable con el medio ambiente, ya que como lo mencionó anteriormente la ingeniera Sandra, las repercusiones más graves recaen sobre los alimentos, dejando como principal perjudicado al productor y al consumidor.